Bendiciones para todas, soy Angie y esto es Semillas de Fe. Nuestro tema para esta semana, Eres Única. En el mundo, en este momento actualmente, hay 7,625 millones de habitantes. Dentro de esos habitantes, sabemos 3,811 millones de mujeres. Todas diferentes, todas distintas, con un propósito exclusivo que cumplir. Hay cabellos diferentes, ojos diferentes, estatura, huellas dactilares distinto. Aún en las gemelas hay grandes diferencias, porque Dios es amplio en imaginación. Dios ama la diversidad, por eso no hizo dos animales, hizo cantidad de animales, cantidad de rosas, de plantas, de colores. Dios es amplio en la diversidad y en imaginación, porque Él es un gran maestro. Y sabes mi amada, tú eres la obra maestra de Dios, tú eres la obra perfecta de Dios. Por eso Él nos dice hoy que nosotras somos únicas. Tú eres una obra extraordinaria de Dios. Por eso nosotras no deberíamos estar comparándonos con nadie. Entonces, porque a veces pensamos que debemos ser como nuestra compañera de trabajo o como tal persona. A veces nos lamentamos y pensamos, oh, si yo tuviera la suerte de tal chica, si yo tuviera la belleza de tal persona, si yo tuviera el talento de aquella persona famosa, mi vida sería distinta. Porque intentamos copiar lo que dicen o hacen otras personas, aún sabiendo que van contra nuestros principios, aún cuando no compartimos lo que ellos hacen. Pero a veces queremos la vida de ellos y hacer lo que ellos hacen. Queremos imitarlos. Por supuesto que es importante tratar de imitar los buenos ejemplos. Por ejemplo, nosotros tenemos grandes padres espirituales y a mí me encantaría muchas cosas de lo que ellos tienen. Pero Dios me mandó a ser exclusiva. Yo puedo tomar esos ejemplos, pero seguir siendo única. No estamos llamadas a vivir como la copia de nadie. Mira lo que nos dice el libro de Génesis en el capítulo 1, el versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Qué quiere decir esto? Tal y como es Dios. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Wow, dice que tal y como es Dios nos ha creado. ¿Y cómo es Dios? Dios es único. Dios es perfecto. Dios es excelente. Dios es exclusivo. Irrepetible. Y la palabra dice que así fuiste creada tú y así fui creada yo. Por eso no debemos perder el tiempo más luchando por ser aceptadas o por la afirmación de ciertas personas. Por eso yo les traigo en esta semilla o esa semilla de fe que nos ha dado Dios para esta semana. Es Dios recordándote. Hija, tú eres única. Eres única y repetible. Vamos a basarnos en primera carta a los Corintios en el capítulo 15, el versículo 38 al 41. Vamos a ir versículo por versículo. En la primera parte del 38 dice, Dios le da a cada semilla la forma que él decide. Lo primero que yo quiero recordarte durante esta semana es que cada semilla tiene su propia forma. Y quien ha decidido dar esa forma es el creador del universo que es perfecto y excelente. Entonces debemos entender que tenemos la forma exacta que Dios requiere para que tú y yo cumplamos con el plan perfecto y específico de él en esta tierra. Entonces, mis formas, sea que me gusten o sea que no me gusten, son las adecuadas para que yo cumpla con ese plan maravilloso que Dios tiene para mí. El verdadero problema surge cuando nos comparamos con los modelos que el mundo nos da, con los modelos humanos, que para nada tienen que ver con el plan perfecto de Dios. Entonces, nosotras tenemos que entender que tenemos la forma perfecta, somos únicas, tenemos la forma adecuada para que Dios pueda hacer una obra gloriosa y pueda hacer historia contigo y conmigo en esta tierra. Sigamos leyendo la segunda parte de ese mismo versículo. Dice, cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Escucha esto. Cada semilla recibe el cuerpo que le corresponde. Como semilla, tú has recibido el cuerpo adecuado, el que corresponde para que tú seas feliz, para que tú cumplas con el plan de Dios. Dios no necesita darte el cuerpo de otra persona. Esa otra persona tiene el cuerpo que le corresponde para el plan de ella. Pero tu cuerpo es el que te corresponde a ti. Por eso no debes estar anhelando el de otra, el de otra mujer o el de otra persona. Porque estarías diciendo que Dios se equivocó. No, porque mira que quien decidió darte el cuerpo fue él y él es perfecto. Entonces, al nosotros no amarnos y no aceptarnos, estamos diciendo, Señor, tú te equivocaste porque me diste una dotación inadecuada. Y esto no es así. Muchas veces, las áreas de nuestro cuerpo que no nos gustan o con las que no nos sentimos agradadas, no es porque Dios se haya equivocado. Son por nuestros propios descuidos. Porque no comemos bien, porque no hacemos ejercicio, por X o Y. Entonces, no es porque Dios se haya equivocado. Es porque nosotras hemos sido descuidadas con el templo del espíritu. Y estamos llamadas, tenemos la obligación de darle el mejor cuidado. Pero en sí, las características esenciales, genéticas que tenemos como nuestros ojos, el color de nuestro cabello, nuestra nariz, nuestra altura, tus formas exactas dadas por tu genética, deberían ser amadas por nosotras. Porque nos las dio un ser perfecto y extraordinario. Es el fruto del diseño perfecto de Dios. Tal vez no nos hizo para que seamos las mujeres más hermosas y más bellas en mi universo. Pero sí nos dio esas características para que cumplamos con su plan único y perfecto en esta tierra. Nos estamos pasando en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. Vamos con el versículo 39. No todos los cuerpos son iguales. Los hombres tienen un cuerpo y los animales tienen otro. Las aves tienen un cuerpo y los peces otro. Cuerpos diferentes. Lo tercero que yo quiero dejar en tu corazón en esta semana es que no todos los cuerpos son iguales. No podemos crear un modelo único. Hay miles de flores. Dios no hizo solamente una rosa roja, hizo roja, amarilla, de todos los colores. Por eso nosotros no podemos crear un solo modelo único y pensar que ese es el único modelo de belleza y de plenitud. Cada cuerpo tiene sus propias formas y en cada una de sus formas hay belleza. Y en la diversidad es donde está la belleza de lo que Dios ha creado. Así como una persona como un basquetbolista tiene un cuerpo bien alto, pues Dios lo diseñó para que él pueda escoger cosas de ese estilo. Y él encontró en el basquetbol una forma de desarrollar la idea propia que tiene su esencia. Por eso es tan alto. Entonces tú tienes que buscar cuál es tu esencia. Porque detrás de tus características únicas y exclusivas, de tus características específicas, hay un destino de gloria. Con lo cual no solamente te podrás desarrollar y ser productiva, sino que te podrás realizar y sentirte completamente plena y feliz. Versículo 40. Hay también cuerpos que viven en el cielo y cuerpos que viven en la tierra. La belleza de los cuerpos del cielo no es como la de los cuerpos de la tierra. Escucha esto. Nuestro cuarto principio, que está claro en este versículo 40. También hay un posicionamiento y un lugar para cada cuerpo. Es decir, tú fuiste diseñada para un lugar estratégico, para un lugar específico. Tú tienes una asignación. Y no saber cuál es tu lugar te puede hacer desdichada, te puede hacer que te sientas perdida, que no sabes para dónde vas. Entonces, cuando tú no sabes para dónde vas, tú puedes tal vez creer que hay posiciones que son más altas y crees que fueron diseñadas para ti y no lo son. O simplemente podrían llevarte a conformarte con posiciones más bajas o inferiores al diseño que Dios preparó para ti el día que te creó. Él te diseñó para que tú puedas afectar una esfera específica, una esfera exclusiva en esta sociedad, en el mundo y aún en el cielo. Por eso debes amarte, debes aceptarte. Tú eres esencial para ese lugar. Hay un lugar que te está esperando porque hay una gloria que quiere manifestarte en tu vida y en ese lugar tú vas a hacer una gran historia. Versículo 41 El brillo del sol no es como el de la luna y las estrellas y aún cada una de las estrellas, aún llamándose en estrellas, tienen un brillo distinto. Cada estrella brilla diferente. Pero mira este mismo capítulo, el versículo en otra versión. El sol tiene una clase de gloria, mientras que la luna tiene otra y las estrellas tienen otra. Y hasta las estrellas se diferencian una de las otras por la gloria de cada una. Escúchame, cada una tiene una gloria diferente. El quinto principio es que hay una gloria. Hay un alumbramiento, hay un brillo distinto, hay un brillo determinado para cada persona. Dios determina una gloria contigo y en esa gloria que Él determinó, en ese brillo, eres importante y estarás realizada. Por eso tú no puedes estar anhelando el brillo, la cualidad, la dotación de otra persona. Tú tienes un brillo único. Tú tienes una gloria diseñada para ti. El grave problema, mi amada, es cuando el sol quiere tener la gloria de la luna. Cuando está determinado el sol brillar en un lugar y en un momento específico del día. Mientras que la luna está determinada con otros objetivos diferentes en la noche. Quisiéramos tener el cuerpo de fulanita, la nariz de esta, los ojos de esta, caminar como esta. Quiero tener la influencia de esta. Quiero el talento del otro. Pero todo ese deseo de gloria ajena terminará por arruinar no solo el plan perfecto de Dios para tu vida, sino tu identidad. Tú tienes una identidad, tú tienes una gloria, tú tienes un brillo. No debes de anhelar el del otro porque tú eres exclusiva y única. Dios te ama y tiene un plan específico. No creas que Dios te creó por una casualidad. Él tiene un plan específico para tu vida. Y hay una gloria diseñada para ti, que es totalmente diferente a la gloria de tu hermana, de tu amiga, de tu vecina, de tu compañera de trabajo. ¿Qué debemos hacer? Descubrir y aceptar la gloria, el brillo que te ha sido designada, no por los hombres, por Dios, que es un ser perfecto. Cuando tú entiendes esto, te vas a sentir realizada, feliz. Vas a sentir paz, vas a sentir gozo y sobre todo te hará útil, te hará sentir útil. Por eso, mi amada, la gran belleza que tú posees, así sea pequeña, te traerá una gloria, te traerá una gloria exclusiva. Entonces, tú tienes que entender que Dios te ha hecho criatura especial, con un brillo diferente, con una gloria que debe manifestarse. Amén. Nadie puede reemplazarte. Tú dices, oh, pero es que tal persona tiene más talento, esta está más bonita, esta está más equipada, esta tiene más, es más sabia, es más bella, es más poderosa, es más capaz. Nadie podrá reemplazarte en gloria y nadie podrá dar la luz que ha sido depositada sobre tu vida. Concluyendo nuestra semilla, por eso Dios ha querido recordarnos durante esta semana que somos únicas. Tú eres única. Yo te invito que en esta semana que comienza, te enfoques más en las cosas lindas, porque tienes muchas cosas lindas que Dios ha depositado sobre ti. Disfruta la maravilla de ser diferente e irrepetible. Enfócate en las grandes cualidades exclusivas que Dios te dio. Con ellas te sentirás un ser auténtico. Te sentirás, vas a encontrar tu identidad. Vas a encontrar que tienes un lugar en esta tierra. Y tal vez en aquellas áreas donde tú digas, oh, no, es que yo no soy tan perfecta como quiero, aunque no tengas tantas habilidades como otra persona, gózate en esas diferencias. Porque allí en la aparente debilidad se mostrará la gloria de Dios y el brillo de Dios en tu vida. Así que allí donde tú estás, cierra tus ojos. Yo quiero bendecirte. Padre, yo te doy gracias por cada una de las hermanas que nos ha escuchado. Gracias, mi Señor, por recordarnos que somos únicas. Gracias porque hemos sido creadas a tu imagen. Gracias porque tenemos un lugar específico donde brillar. Gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Gracias porque tú eres amplio en diversidad. Y gracias, Señor, porque nos has hecho diferentes, Señor, para que cada una podamos desarrollar un plan maravilloso en esta tierra. Yo te pido bendición para mis hermanas. Te pido una semana de gozo, una semana de paz, una semana de tranquilidad. Y una semana donde cada una de ellas pueda brillar con su luz propia. Yo las bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Esto ha sido Semillas de Fe. Te amo y te bendigo.